De arcetana, dice antes y al dices. De artesana. De arcetano o así. Mira, así como lo está haciendo él. ¿Cuántas habilidades han hecho? ¿Cuántas habilidades han hecho? ¿Cuántas habilidades han hecho? ¿12 años? ¿12 años? ¿Han hecho nada? ¿Cuántas habilidades han hecho? ¿Cuántas habilidades han hecho? Maravilloso. ¿Han hecho cuatro años? ¿Está la Blanca? ¿Está la Blanca? ¿Existe donde ya se le dio? ¡Ahora se le dio a la Blanca! ¡Sí! ¿Ama no ha sido? Sí. ¿En serio? En serio. ¡Vamos a ver a tu hermanito. Porta. Sí, a la hora del que me la llamaba. ¿Los están bien, por qué? No. 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 ¿Estás bien, su mamá? No, no. No, no, no. Ok, vean que también puedo... Eso cualquiera lo puede hacer. ¿Cómo se está bien? No se está bien. ¿Ah? No se está bien. Ah, yo se gasté. Hace algo en el otro. No hace así. Pero ahí está, ¿no es ya, Luis? ¡Ay, Dios! Tócate cuando está en la charla. Sí, está en el mismo nivel, solo voy a parejar al otro lado, a este lado. Vieras, está muy bonito. Ahí está, como... ¿Está grabando? No. No te lo haré. No te lo haré, no te lo haré. ¿También está bochado? No, 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 no. ¿Cuánto tiempo sacas una docena? 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 Gracias por ver el video.